En actividades ludicopedagógicas, los estudiantes de preescolar de la Escuela Santa Ana, CDB del Instituto Técnico Superior Industrial, realizaron la clausura del año escolar. Bueno, la actividad era la clausura de las actividades académicas del año, recogió todos los trabajos y las presentaciones que los niños hicieron durante el año escolar. Hubo danzas, obras de teatro y como pueden ver aquí está al fondo, algunas de las manualidades que ellos realizaron durante el año. Los papás estuvieron muy contentos, los niños y pues obviamente nosotras porque es la primera actividad de clausura que hacemos en la escuela. La docente resaltó el compromiso de los padres de familia en la actividad realizada por los pequeños. Al 100% los padres de familia vinieron todos, se comprometieron en cuanto a económicamente, ellos mismos presentaron danzas, bailes y canciones y están ahí precisamente celebrando el cierre de año escolar. La actividad cerró con la entrega de souvenirs para los anfitriones de la jornada.